¿Aló? ¿Fernanda? Prepárense para muchas sorpresas. ¿Tienes que ayudarme? Me estoy volviendo loco. ¿Qué ha pasado? Recibí una llamada con una voz distorsionada que decía que sabía lo que habíamos hecho. No sé qué es lo que sabe o lo que vio. Aquí se vivirán momentos de alta tensión. Francesca y yo matamos a Claudio. ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.